Bueno, último bloque del programa. Yo siempre pienso, en este momento que hace tanto ya, que no podemos ir al cine, y uno extraña tantas películas, y yo sé muy bien que en las plataformas hay mucho más de lo que veo o de lo que me entero. Bueno, entonces lo invitamos a Pablo de Vita, que de esto sabe un montón, para que nos guíe un poquito, aunque sea por hoy en una parte, de lo que pasa, qué podemos ver desde nuestra casa. Porque Pablo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Un honor acompañarte en esta tarde de Los Siete Locos. Gracias, Pablo. Yo lo que pienso es, uno no puede tener todas las plataformas, tiene una normalmente. El tema es, ¿cómo hago para ver algunas películas? Si no tengo a la plataforma, no puedo ver. Sí, digamos que el público se tiene que acostumbrar a, como sucede con las salas de cine, que no en todos los cines están todas las películas. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Conceptualmente, quizás es más difícil en la búsqueda, porque hay plataformas que están muy instaladas, y otras que son prácticamente desconocidas. Estamos hablando, desde luego, del caso de Netflix, que es la plataforma paradojal, por decirlo de alguna manera, dentro de este universo del streaming. Pero hay muchas otras plataformas muy interesantes, muchas de ellas gratuitas también. Incluso, por ejemplo, Cinear, que es la plataforma del Instituto Nacional de Cine, que tiene una cantidad de material de cine argentino extraordinario, y que uno se inscribe y lo ve de manera gratuita. Lo mismo sucede con Pluto TV, que es otra plataforma gratuita, y luego hay otras plataformas nacionales, que también son vía streaming, tal el caso de Ciclos.com o de Quibit.tv, que tienen una oferta mucho más abocada también a un cine internacional, con preferencia del cine europeo, y muchos clásicos. Cosas que las plataformas más conocidas quizás no tienen. Por eso, digamos, es muy interesante ver cómo se va desenvolviendo este universo del streaming, y cómo cada plataforma también presenta perfiles muy particulares. Claro. Me permití acompañarte esta tarde con una selección de algunas películas que están disponibles por streaming, pero que particularmente tienen que ver con el universo del libro. Claro, y mandaste dos que son de Quibit, ¿no es cierto? Esta plataforma Quibit, que yo la verdad ni conozco, es una plataforma nueva. Sí, Quibit.tv es una plataforma que ya tiene algunos años, pero que tiene la particularidad de ser una plataforma argentina, en su constitución, digamos, no es una plataforma de carácter internacional, y que tiene mucho material también de carácter retrospectivo y clásico. Por eso anotábamos dentro de lo que significa la plataforma de Quibit.tv, dos películas que son paradojales dentro del universo de lo que es la literatura y el cine dentro del universo de Hollywood, que son Matar a un ruiseñor y Qué verde era mi valle. Son para no perdérselas. Comenta un poquito cada una de esas películas. Qué verde era mi valle, de John Ford. Nada menos. Sí, las anoté precisamente porque me parecen películas en algún sentido paradojales de lo que significa el universo del libro en relación al cine o de la literatura y el cine. Porque, por un lado, Matar a un ruiseñor de Harper Lee fue un gran suceso editorial que luego se convirtió en película, lo cual era muy esperable, pero en el caso de que Verde era mi valle, de Richard Lee, en el libro original, no era exactamente así. De hecho, cobró mucha más notoriedad mundial el libro a partir de que la película se hizo y que luego además ganó varios premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director, precisamente destronando al mito del cine que es El Ciudadano de Orson Welles. Las dos competían el mismo año, pero que Verde era mi valle se quedó con el premio. Ah, mirá, le ganó al Ciudadano. Pero además leí que esta película, Que Verde era mi valle, ya digo, dirigida por John Ford, fue seleccionada para su preservación en la Biblioteca del Congreso, como cultural histórica. Sí, porque es una película muy importante. Y lo mismo Matar a un ruiseñor, las dos de las que estamos hablando, ¿no? Sí, pues son dos películas que en esencia trabajan el cine clásico norteamericano y representan el cine clásico norteamericano. Yo creo que, por un lado, también hacen foco en una mirada social por parte de Hollywood que no era muy habitual entonces. Recordemos que Matar a un ruiseñor es una película dirigida por Robert Mulligan, aquel director que también se hizo famoso por Verano del 42, y que en este caso tiene, creo yo, la más extraordinaria actuación de Gregory Peck. De hecho, le brindó el Oscar a Gregory Peck por este trabajo y particularmente hace foco en un tema que es muy importante para lo que significa el universo de los Estados Unidos y que lamentablemente es algo por los hechos de público conocimiento que no se ha superado, que es la discriminación racial. Entonces, me parece que tanto por la génesis que tuvo Matar a un ruiseñor que es el libro, casi el único libro que escribió Harper Lee, porque luego se conoció poco antes de su muerte, en 2015, un manuscrito que era una suerte de secuela, pero que en realidad estaba escrito desde aquel momento y que se había perdido. Sí, se editó este. Pero que tuvo un éxito tan impresionante y fue el premio Pulitzer en aquel entonces que le permitió dar base a este abogado, a este acticus tan emblema de lo que significa la justicia y sobre todo la vigencia de los derechos humanos y por otra parte la no discriminación racial, algo que Estados Unidos todavía tiene como evidentemente cuenta pendiente. Vamos a recordar que Harper Lee trabajó con Truman Capote en toda la investigación de la sangre fría. Exactamente. Hay una película también sobre ese tema donde aparece ahí muy claramente como ella queda relegada por la figura de Capote. Exactamente. Y aparte, bueno, Capote la referencia mucho como también un personaje extraordinario. Creo que incluso él la toma como modelo para uno de esos relatos. Pero en el caso también de Que Verde era mi valle, que no lo había explicado tan en detalle, es muy importante para lo que significa el universo de Hollywood porque también expone el conflicto social y los primeros intentos de asociacionismo sindical, que era algo que no estaba muy presente dentro del universo de Hollywood de los años 40. Y aparte, bueno, es muy interesante también la génesis de este libro y lo que significa para la Argentina, porque hay un hecho que es muy poco conocido, que es que Richard Lewelin escribió otros dos tomos, o tres creo, de Que Verde era mi valle, hay continuaciones, y muchos transcurren en la Patagonia, y hay referencias de la Patagonia porque él vivió en Chubut. Vivió cerca del Parque Nacional de los Salerces también, hizo un recorrido por la Patagonia muy interesante, Richard Lewelin, y las secuelas de esta película que no se filmaron transcurren precisamente en nuestro país. Pero Que Verde era mi valle es la película más significativa dentro de lo que significa la relación literatura y cine de la mano de este escritor, y precisamente es la otra película que está disponible en la plataforma Qubit.tv para compartir. ¿Y las copias son buenas? ¿Se ve bien? Por lo general hay que decir que las copias son muy buenas, son de excelente calidad, particularmente el cine norteamericano tiene una política de preservación muy importante e histórica con respecto a la preservación audiovisual, y entonces por lo general los grandes clásicos de Hollywood se ven perfectos, se ven muy muy bien. Bueno, habías traído también otras de Netflix, pero las vamos a dejar para la próxima, porque vos viste que se nos fue el tiempo hablando de estas dos, pero la verdad que dan ganas de ponerse esta plataforma y ver estas películas. Yo no vi ninguna de las dos. Esta es Qubit.tv con Matar a un Ruiseñor y Que Verde era mi valle, dos de las opciones, en este caso de literatura y cine, es un frondoso catálogo. Vamos a ir conociendo en otros momentos diversas plataformas como las que mencioné. Las pagas y las gratuitas, todas. Las pagas y las gratuitas, todas. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a vos, Cristina. Bueno, ya estamos cerrando el programa.